Con la noche oculta, bajo el manto estrellado Un amor prohibido nace entre su sur Caminos perdidos, se entrelazan en silencio Recuerdos compartidos, que nunca se borran Aunque el reencuentro sea imposible Agradezco el instante increíble Donde tu mirada me hizo volar Y tu sonrisa me hizo soñar Entre sus zorros del viento Tus almas en desencuentro Quizás en otra vida, en otro tiempo Nuestro amor florezca de nuevo Pero por ahora, en la oscuridad Tu amor envíe en mí Gracias por iluminar mis mundos Con la chispa de tu amor Así Aunque el reencuentro sea imposible Agradezco cada instante increíble Donde el amor bueno es de verdad Quedará por siempre en la eternidad Pero por ahora, en la oscuridad Tu amor envíe en mí Gracias por iluminar mis mundos Con la chispa de tu amor Así Así Aunque el reencuentro sea imposible Agradezco cada instante increíble Donde el amor fue nuestra verdad Quedará por siempre en la eternidad Donde el amor fue nuestra verdad ¡Gracias! 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 Gracias.